Esta es una leyenda que nadie olvidará. Todos pensaron que el rey Koopa se había ido del reino de los hongos, pero entonces atacó con su nave Calamidad. El rey Koopa regresó más peligroso que nunca con sus niños Koopa. Obligados a usar sus poderes, los superhermanos Mario rescatan a la princesa Zeta y derrotan a la malvada familia Koopa. ¡Atraparé a esos hermanos! Las aventuras de los superhermanos Mario Reptiles en el jardín de las rosas ¡Es bueno, sí, cabalos! Pero, Cutie Pie, saqueamos todo el reino de los hongos para darte los mejores regalos que un Koopa pueda dar. ¡No es suficiente! ¡Sé que estás un poquitín enfadada, Cutie Pie! ¡Sólo di al rey Papi lo que en realidad quieres para tu cumpleaños! ¡Norteamérica! ¡Pero Caramelo! ¡Norteamérica se encuentra en el mundo real! ¡No me importa! ¡Quiero Norteamérica para mi cumpleaños! ¡La quiero! ¡La quiero! ¡La quiero! De acuerdo, pastelito de fresa, lo que tú digas, después de todo vas a cumplir tus dulces 16 años. En verdad es bonito no tener que preocuparse de los Koopas por un tiempo. Sí, cuando el rey Koopa le hace una Koopa fiesta de cumpleaños, a sus niños se quedan encerrados en el Koopa Castillo todo el día. ¡Oh, no! ¡Es la nave calamidad del rey Koopa! ¡Ven a ver si puedo distraerlos mientras ustedes huyen! ¡No! ¡Tú solo eres la princesa de un pequeño reino! ¡Yo seré la emperatriz de Norteamérica! ¿Sabes cómo hacer sentir a tu papi orgulloso? ¡Llévenlos a los calabozos! ¡Nuestro pobre país! ¡Ni siquiera podemos avisar que los malvados Koopas llegarán! ¡Oh, papi! ¡Allí está el castillo del presidente de Norteamérica! ¡Lo llaman la Casa Blanca! ¡Ah! ¡Y el presidente está adentro! ¡Hermanos Trineo, ¡transladen la Casa Blanca al castillo Koopa! ¡Atención, Norteamérica! ¡Su nueva gobernante, la emperatriz Cutie Pie, ha convocado a una conferencia de prensa! ¡Es hora de que haya una nueva Norteamérica más dura y cruel! ¡Lé tus nuevas reglas, dulzura! ¡Regla número uno! ¡Cada niño de Norteamérica debe darme sus juguetes! ¡Cualquier niño guapo que no me pide una cita será convertido en una roca! ¡Todo el oro que hay en el Fuerte Nox será derretido para hacerme pulseras suficientes para toda la vida! ¡Sí, Cutie Pie! ¡Propitan conmigo, ciudadanos! ¡Seré real a Cutie Pie a lo repulsivo y dulzón que ella representa! ¡Mira, Luigi! ¡Ahí está la Casa Blanca y el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica! ¡Si no lo llevamos a él y a la Casa Blanca al mundo real, Cutie Pie arruinará a Norteamérica! ¿Cómo podemos ayudarlo cuando no podemos ayudarnos nosotros mismos? ¡Tenemos triple vigilancia! ¡Déjamelo a mí, Luigi! ¡Oye! ¡Ese hombre del gorro chistoso me dijo que su boomerang era más poderoso que tu bola de fuego! ¿Te dijo qué? ¡Así que vamos! ¿Dejarás que te llame inútil? ¿Tú vas a dejar que haga eso? ¿No lo vas a dejar que se salga con la gloria, verdad? ¡Deprisa! ¡Suspecten sus cadenas! ¿Te refieres a estas cosas? ¡Mete el cubo cruzado! ¡Deprisa, corran! ¡Atención, Cupaclan! Su dulce hermana, Cutie Pie, finalmente ha encontrado un regalo de cumpleaños que la hace feliz. Solo porque le dan a la alatosa a un país ya se siente emperatriz. ¡La mantendré feliz! ¡Dispondré al presidente de Norteamérica donde nunca lo rescatarán en el fondo del mar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Deprisa, Mario! Una vez que la Casa Blanca se inunde, Norteamérica estará perdida. ¡Atención, Cupaclan! You look so green and swiney As you navigate the rocket! ¡Do the frogs! Rodos, udr generals, sponsored by爐Н Здесь. ¡Crupe, crupe, crupe! Ah! Do the frogs! I, I... It's no joke. It ain't no joke. ¡Gracias! ¿Usted es del servicio secreto? Aún mejor, el super servicio de fontanería de los hermanos Super Mario Y lo que este lugar necesita es un super drenado ¡Es usted un fontanero brillante, Super Mario! Sé que el presidente lo recomendará con nuestros amigos ¡Mario! ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Cupa está cargando la nave calamidad para atacar a otros países! Londres, París y Brooklyn Luigi y tú son los únicos que pueden evitar que el mundo real se convierta en el mundo de Cuba Mario, ¿estás seguro de que estos disfraces nos permitirán abordar la nave calamidad de Koopa? Por supuesto, eres mi propio hermano y ni siquiera yo te reconozco ¿Has engordado, verdad, Mario? ¡Bolizones a bordo! ¡Bolizones! Tú distráelos un rato mientras yo elevo esta nave de combate Primero trasladaré la Casa Blanca a donde pertenece ¡Oh, no! ¡Mario! ¡Mario! Odio quejarme, Mario Pero mi esposo no puede gobernar el país bajo estas condiciones No se preocupe, señora presidenta La próxima vez pondré la Casa Blanca en el lugar apropiado Tal vez debí haber leído las instrucciones ¿Cómo se atreven a molestar a la Casa Emperatriz de todo el mundo real? Olvídalo, Cutie Pie Hemos traído al presidente y a la Casa Blanca Y ya ni siquiera eres la gobernante de Norteamérica ¡Eres un odioso mentiroso! ¡Sube! ¡Te vamos a llevar a tu reino! ¡Ay! ¡No me gusta que la gente me diga lo que tengo que hacer! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡No me gusta! ¡No me gusta que me diga lo que tengo que hacer! ¡Si no quieres subir, te llevaré con esto! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Qué buena estrellazaje, Mario! ¡Sí! Pasará un buen tiempo antes de que Koopa vuelva a trasladar algo del mundo real Mi nave calamidad arruinada Todo por tu culpa Dejaste que los hermanos Super Mario lo capturaran Dejaste que me trajeran a casa Dejaste que salvaran a Norteamérica Si no dejas de quejarte ahora mismo Pero papi lindo Ve a tu habitación Me estás diciendo a mí qué hacer Por supuesto que sí Obedece Y ya no recibirás Bueno, parece que Cuba finalmente le está dando a Putin Pai El regalo que se merece Y además vas a lavar toda tu ropa ¡Este es el fin! ¡Gracias! 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 Obedece Obedece ¡Gracias!